Este es para ti, para que lo mueva Vengo a darle el lástigo, lástigo Álzame la mano si tú quieres que te dejo en el lástigo Lástigo, álzame la mano si tú quieres Que te dejo con el lástigo Lástigo quiere que se me salgan los maniáticos Tú quieres que yo quiera de ti y quiero automático Yo no soy antipático, pero sin milunático Plático táctico, si quiero me pongo maniático Toda la boya sin garantía será fanático Un saludo para todos y para todos mis fanáticos Vela que tu cuerpo ya se está poniendo el lástigo Dime lo que tú quieres que yo te mando los lásticos Blanco, dile que llegaron los galácticos Espera, espera, desespera Si lo mueves la cadera me quedan esa tetera Estoy buscando la manera que me pieras Yo quiero como ella quiera Este es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para que no lo muevas Este es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Vela 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 Tu sigues mainando ese gurín como Dean 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 Tu me tienes el pindín cuando yo te veo que tu tapariendo como Sean en el tempo Ese es para Holocaustas Este es para ti, para ti, para ti para ti, para ti Para campeonato idiote 항el Este es para ti, para ti, para ti, para te Hay ataque que sutela Para que lo muevas Vela Para, 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 para Toma, mírala como ella está suelta Toma, ay que rico to, to, to Toma, mírala como ella está suelta Toma, suelta, toma, suelta Dímelo más niña Dile que llegaron los galácticos Yo soy el mismo Nela Trista, 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 Trista El loco al Bianco tocando bocina Bianco dale luz Si le sigo dando luz le quemo todos los bombillos Si usted está volviendo loco eh RDA y Panamá en la casa